Una canción propia, espero que les guste, se llama La Rosa de mi Vida, por favor suscríbanse, denle el botoncito acá abajo, por favor, se los agradecería mucho, comenten, compartan por favor para que más me conozcan, y esto va así. La Rosa de mi Vida La Rosa de mi Vida Te encuentres en mi mente Si no te encuentras aquí Me siento infeliz Daría mi vida eternamente Para no dejar de verte Te daría mi corazón Y más grande amor Oh 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 No veo ninguna comparar a tu belleza Tienes unos ojos con los que me has vuelto un loco No hay días en los que no te encuentres en mi mente Si no te encuentras aquí me siento infeliz Daría mi vida eternamente para no dejar de verte Mi dulce señorita, la rosa de mi vida Daría mi vida eternamente para no dejar de verte Daría mi vida eternamente para no dejar de verte Te daría mi corazón, mi más grande amor Mi dulce señorita, la rosa de mi vida Mi dulce señorita, la rosa de mi vida ¡Gracias!